Música Mi canción, una mina, despechó un patrón Ella bailaba, me rasgó veleos Y me llevó al programa Venga a bailar patrona Una danza, ven danza de los pobres Que chisó a los miembros, que murieron sin par Ogrían locamente sus laderas Un corte, un corte, no lo dejes mover La cola va a bajar un trato 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 Otra noche más despierta Se bailó mi bronca color No bailaste colocado Me partí la discusión Venga a bailar, tú me entiendes Hace barra que está el puerto Y una voz la dijo chica Es la hora de la novar Oh, oh. ¿qué pasa muchacha? Se plantó una chaya cáBacha Ludeu Mostrillo por otro tipo Que no vale lo que pesa Se hace caso de la mesa Pasadito de borracho Que aunque parezca muy malo, creo que este no lo va a amar Si una enseñanza me deja, a que el tiempo de denunciar No estamos viendo como dice, ni tampoco ella me va Otra noche más de fiesta, pero hay dos que no me ando hoy Yo bastante colocado, me da mi la discusión Entre maras y tu gente, más de gato está el colchón Y una voz a ti con chica, en la barra de la voz Mejor salir, te vas a hacer, no te quedes en casa Porque si no, te ataba la pantalla Mejor salir, no hay que vivir, no te quedes en casa Porque el día de la vida no te quedas en casa Ya, 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 ya La 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 la